Locos, ya presentes, ya llegan los locos, se cago en hoy, volviste a la bella Wee, 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 Pancho San Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Esta noche, ven con el grito de guerra Llegan todos los callejeros, vengan para los callejeros Wee, 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 wee Todos los malditos callejeros, wee, wee, wee Y entonces, Pancho San Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Toda la familia García, Tasmania Es un chigua Es un chico, soy de Pancho Ahí con los Pancho Bandía En mi cuello, en mi rosario, en mi placazo Ah, chingao Ahí con todos los callejeros, Pancho San Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Vamos, recio, recio Vaya, pa, acá Vaya, pa, acá Ya venimos, llegamos Sonido, Pancho Ya nos reportamos Y vamos al barrio Es el rey El rey es Es el chico junior Martin Morales Es el galeano El maestro León Es el meda Es José Lito Para el joker Para el tabito Para el tabito esa noche Venga Con estilo y con sabor Es el tabito Los dos famosos del barrio Los presentes Es el joker Es el ratón Abragancha compadrito Huetero Es Jordan Jordi Es el nene Es el yoyo Suso Mister Chido Las reinas Del barrio Los presentes Lo dice el Quintana Que presentes hoy Hoy con la Pancho Bandía Vámonos Es mi cuello Mi rosario Es mi pantalón Mi cinturón Y mi pecho Mi plagazo Bien chingón Son los callejeros De puro pinche corazón Ahí con el abuelo Mi ahijado el gallo Puntos Vago Es el capillán Es mi clon Mangas Es teletón Disbandis El Simon Fino Traviaso Chino Flaco Es el malo El morro callejeros Rafa La mexicana Pantazo perra Con el estilo Y con sabor Siempre para el bailador Con el estilo Y con sabor Siempre para el bailador Familia Elizalde Habrá cancha Con la cumbia Se va a formar Pantazo perra Con la cumbia Todo el mundo va a bailar Con la cancha Con la cumbia Se va a formar Este estilo De la cumbia Todos los bailadores Estos son para ustedes Ya ven y me llegamos Con tu pancho Nos reportamos Siempre te apoyamos Los ahijados Adictos aferrados Con el panchoso perrón Pan, 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 pancho Venga para todos los másteres Locos Es Camala Lucito Chamaco El rey de mollo Toro Es Moque Para el chiste 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 Atentamente El chiste Chico 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 Con el pancho Perrón Siendo Se prepara el bailador Pantan, pan, 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 panchó San Isidro, LTP Dolor Guadalupe Achucuapa, yo presente hoy Desmania Grupo en Barrio Oigan la gente de Achucuapa, yo presente hoy Un correo de salud, claro que sí, que nos suena acompañando Pancho de Perón para ellos Pan, pan, pa, 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 Pancho Ay, a mí me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En la Cocota, ni hablar Calla en el Alto, ni hablar En la 10 de Mayo, ni hablar En San Antonio, ni hablar En la Chipotla, ni hablar En Aguazul, ni hablar Oye A mí me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar Allá en Xonaca, ni hablar Allá en Analco, ni hablar En San Felipe, ni hablar En Xilotzingo, ni hablar En Amaluca, ni hablar En Amozoc, ni hablar No, 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 si aquí no Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En Xolulita, ni hablar En Hueco, ni hablar En San Martín, ni hablar Ni hablar En San Ramón, ni hablar De San Juan de Aragón Para todo el mundo Que tal, que tal, que tal, que tal El poder de la cumbia en México El poder de la cumbia en México Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y esto es el poder de la cumbia en México ¡Aguili! 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 ¡Suscríbete!